Las 5 cirugías plásticas que se hizo Cristiano Ronaldo y tú ni cuenta te habías dado Un jugador de fútbol en la actualidad es mucho más que un simple deportista de alto rendimiento Es también una figura pública capaz de lucrar con su imagen fuera de las canchas Y nadie mejor que Cristiano Ronaldo para ejemplificar esa situación Marcas deportivas, de moda, de accesorios, de ropa interior, automotrices, de videojuegos Y prácticamente cualquier marca en el mundo sueñan con tener a un futbolista élite como la cara de sus compañías Y más aún la del jugador más mediático de la historia, el ya legendario CR7 Es por eso que el rostro de nuestro guapísimo comandante debe de lucir siempre perfecto Y para eso ha sido necesario echar mano de los expertos del bisturí Pues según ha revelado uno de los más destacados cirujanos plásticos de Colombia País mundialmente reconocido por sus cirugías estéticas, el doctor Ernesto Barbosa Cristiano se ha hecho 5 cirugías estéticas en su rostro y en su abdomen Durante su etapa de futbolista profesional Y aunque Cris nunca ha admitido abiertamente haberse hecho estos arreglitos Según el doc Barbosa es incuestionable el paso del bisturí en CR7 En 2015 este especialista hizo un video en el que detalla cuáles han sido las 5 cirugías de Cristiano Para el portal colombiano Quién y Qué Aunque apenas ha sido hasta este año que el video se ha hecho viral Quizá porque cada vez se le noten más las cirugías a Cristiano, ¿no? Lo cierto es que en dicho video el doc especifica con punto y seña cuáles son estas 5 cirugías Miren Cuando uno compara entre esta y esta, que él se realizó unos procedimientos de cirugía maxilofacial Para mejorar su tercio medio y mejorar su tercio inferior Él tuvo un movimiento óseo, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior Y además de eso, como uno puede verlo aquí en los dientes Él tuvo una organización de sus dientes seguramente con ortodoxia y después con diseño de sonrisa Realmente la nariz de él sigue siendo la misma La idea es que con el movimiento de los maxilares, el movimiento del hueso Hizo que cambiara un poco la nariz a partir de los años Puede uno ver también que sus cejas como estaban antes a como están ahora Están en posiciones un poquito diferentes Las cejas en el pasado estaban mucho más colocadas abajo, un poco más caídas Como están en la actualidad, están un poco más arriba Esto se puede ver a una cirugía que se llama una frontoplastia endoscópica Ok, entonces se sometió a una cirugía maxilofacial en el tercio medio y otra en el inferior Además de un tratamiento de ortodoncia y una mejora de sonrisa Para arreglar la parte de su boca y estilizar un poquito su nariz Además de una frontoplastia endoscópica para levantar las cejas ¿Qué más doc? Y aquí usted ve un Ronaldo marcado y eso se realiza con liposcultura Con liposcultura con ultrasonido donde se permite realizar las marcaciones abdominales Y se obtienen marcaciones tanto de los músculos abdominales como de los oblicios Wow, también liposcultura para que al muchacho todavía se le noten más los cuadritos ¿Qué tal? Con razón ese Chris cambió tanto con el paso de los años Así que ya lo saben amigos, no estamos feos, solo pobres Por lo que si aún tienes ilusión de mejorar tu figura Olvídate del gimnasio y de comprar esas tontas cremas antiacné Ponte a trabajar para ahorrar para el cirujano ¿O tú qué opinas HH? ¿Aún tendremos solución?